Mire Sosa Aclaremos esto ahora Soy de la generación que vio incendiarse Milano, Soriana, inclusive el Palmas Pub Me tocaron las quinceañeras cuando daban Presidente o Brandy viejo Vergel con Coca-Cola y nunca me quejé Iba ese que está arriba, el Bulls de Alturo, me puse hasta el culo en ese disco ¿Acaso conoció la Icarambas por Soriana o Vare el lugar por la agricultura? ¿Verdad que no, loco? Y hoy todos se chorrean con el salón ese que usted me está diciendo ¿El Olayos? No me impresiona Lo de antes era puro nacos y cholos Lo de hoy es mucho mejor Mucho más fino Olvídese de Brandy viejo Vergel el Presidente Es de Nacos Lo de hoy es el whisky Preparado, muy sabroso O una cervecita bien rica, helada Pero preparada A modo que traiga chilito y pique bien sabroso ¿O cómo la ve usted? Cerveza con chile Es cerveza o elote ahí de la tercera No, no me convencen esas mamadas, la neta Yo me chingo un tecate rojo y un whisky pero en las rocas Yo no le echo gomita y esas pinches mamadas de hoy La neta no Y puede que mis tiempos sean de cholos y nacos Pero cerveza cero no existía Y Melvin era gordo Y había negrito nonito Ay, pa' que vea usted ya me chingo No tengo nada que decirle Me gustaría invitarlo A una peda destructiva Como en los viejos tiempos ¿Y las jainitas? Mi prima se acopla, le va a gustar Si me dejas esperando ¿Dónde vas?